Ok, buenas, soy Toretas, me acaban de pedir los 9 primeros capítulos barra temporada 1 de Kamen Rider Gits Eh, no sé nada de Kamen Rider, no sé nada del lore de Kamen Rider y creo que solo me he visto openings de Kamen Rider ¿Vale? Obviamente sé que Kamen Rider es técnicamente Power Rangers japoneses No, eso es lo Super Sentai, cállate gilipollas Vale, eh, sí, pero Power Rangers japoneses, ¿no? Eh, y pues, eh, es que no sé cómo resumir esto, porque ha sido una Battle Royale O sea, literalmente, o sea, Battle Royale con muy mal CGI y al final no sé qué ha pasado Estoy un poco decepcionado con el final porque como, ¿qué ha pasado al final entonces? O sea, se supone que ha ganado el prota, ¿no? Pero, ¿qué ha pedido? ¡Hijo de puta! No sé, 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 ¿qué has pedido? Se supone, se ha quejado de que, ¡ay, ay, qué ha pedido! Y es como, ¡dímelo! ¿No? O sea, el sobre todos, mejor del prota Pero me pone un, me pone un, me pone alguien teniendo un bebé en carrito ¿Qué coño significa eso? Porque el mundo en paz no es, porque el capítulo siguiente, ¿no? Se ve que sigue peleando Bueno, como siempre, si queréis ver mi acción, os recuerdo que podéis ir a mis directos de Kik Link en la descripción En el caso de que hoy se puede suscribir, al suscribirse soy miembro, como toda la gente de aquí No hay que preguntármela Dejaré un clic en la parte del capítulo Y, a ver, voy a hablar muy por encima porque es que, tranquilamente, se puede decir que no ¿Cómo decirlo? Toda temporada ha salido la mierda por el final porque, claro, se ha reiniciado todo Así que, básicamente, es una Battle Royale En toda regla, es una Battle Royale No tiene mucho más, no tiene mucho menos, ¿vale? Tenemos al prota que al final gana O sea, ni siquiera hay nada, como digamos tú, relevante No, como te hacen engañar porque te engañas de como dos protagonistas Pero al final gana el prota a prota Y me han dicho, oh, quizás va a ser original y va a ser el prota secundario No, 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 aquí no hay un tenga en topa web en la gana Esto es un... Esto es muy anime, ¿vale? Muy anime básico Y muy plástico No, en serio, es absurdamente cutre ¿Vale? Lo digo en el buen y en el mal sentido O sea, ya me he acostumbrado al capítulo 3 ¿Vale? En el capítulo 3 ya me he acostumbrado al CG y Malo y a esto Pero los dos primeros capítulos es que es muy cutre, ¿eh? O sea, no estoy exagerando Donde digo que el nivel de plástico y es que es que hay malo es... Doloroso Doloroso de ver, ¿eh? Pero bueno Ehm... Pues de qué va esto Va de que literalmente tenemos al prota falso ¿Qué es este? Que es pelotudo Vale Es como... Oye, usted Esta es una entrevista de trabajo, ¿vale? Para ser secretario ¿Qué es lo que se... ¿Qué es lo que espera dentro de un par de años? Trabajando aquí Salvar el mundo Sí, es pelotudo Es muy pelotudo, ¿vale? Pero bueno De la nada aparecen... Bichos Mientras come con su hermana Ehm... Y aparecen los Power Rangers No Lo salva uno Se muere Se muere, aquí se muere la gente, ¿vale? Battle Royale No, y de repente No sé cómo explicar lo que pasa O sea Estamos en una plataforma de mal CGI, ¿vale? Se tira con una moto Al abismo ¿Veis? Para luego Link Stato Y llega un mal CGI de fondo Luego Sube por las paredes Para salvar a una waifu Sí Estos son los primeros ocho minutos de la serie Ya, no iba preparado para esta mierda No, no iba preparado para esta mierda No Yo vi a Power Rangers Se montaban en robots Y mecas Y malas explosiones Y todo el rollo No, aquí se... Aquí Aquí son Power Rangers Hasta el tope de metanfetamina, ¿vale? O sea Va de drogas Esta mierda, ¿vale? Es la flipación máxima Sí Vale Pero bueno Rivalidad entre pendejos Y al final Se mete con la moto Dentro del monstruo gigante Activa un turbo Y el monstruo explota Y se supone que Hasta eso es increíble Que ha ganado un juego Y ahora ha pedido un deseo Y entonces Empieza la Battle Royale Pida un montón Pero no importa Porque Nos quedamos con unos Seis o siete Y se muere uno ya Otra vez De los protagonistas Se muere uno por capítulos, ¿vale? Se muere uno por protagonismo Que era el Que iba a ser el jefe Del falso prota ¿No? Y que tenía un niño con Una enfermedad terminal incurable Llamada Rider Cancer Yo lo dejo así Vale Y bueno, pues La chica La waifu De la serie Porque hay una waifu Es rica Y no le dejan salir Porque la secuestraron Cuando era chiquilla Y ella quiere salir Hay un puto Que es un estafador Y va de rosa Porque comedia Y este pago No puede parar De sacarse el busto ¿Qué es el busto? Patas de fuego Sí El zorro Le engaña No Después de que se muera el otro Para quitarle la victoria Lo cual importa Entre mierda y poco Porque da igual Quien gane las rondas Porque lo único que importa Es ganar la final ronda Y no perder Así que el que gane Es estúpido No gana nada Por ganar ¿Te explico? Pero bueno Y nada La siguiente es La siguiente de esto Vendría a la pelea ¿Dónde está? Porque ha habido Lo del streamer Lo que es pendeja Leja a su puta madre Ella quiere huir de casa Y no para de hacer streaming De cómo huye de casa Y qué casualidad Que su madre la persigue Lo gracioso Es que No la pilla Puede estar en streaming La pilla Porque tiene un GPS En el móvil Lo cual no sé Que es peor Pero bueno Así que Zombies Si esto es una imagen En estática Y se ve así de mal Imagínate en movimiento Vale Sí Típico Edgy Barra Traiciona al grupo Y hace casi Matan a la chica Pero como estos guns Battle Royale Pasa lo mismo Aunque la chica De morir por la mordida Del zombie Se salva Porque Como acabaron rápido La prueba Se salva Tiene creo La mejor Escena de acción De toda la serie Que es el martillo Muera un huevo La verdad Y el traidor Se muere Porque le faltan Dos puntos Aunque No muere Porque Cuando alguien pierde No muere Solo muere Si te matan los bichos Así que Técnicamente Ese chico estará vivo Bien Ahí va a tirar Un tío tío escolar Que guay no matarlo Pero matas a uno Que quería salvar a su hijo Nice Sí Debo poner acción De martillo De clip Aunque Es que muera un huevo Es Hammer Time Así también veis El mal CGI Voy a poner una escena De chiste ¿No? De streaming Pero voy a poner esa escena También de clip Porque Está guapa Está guapa Está guapa Creo que es la mejor De todas Esa es la del huevo La del puto Lo del huevo ha sido Mira que esta serie ha sido Fumada Fumada tras fumada Pero lo del huevo ha sido como Ya Ya la he mandado toda la mierda O sea ¿Por qué? Ahora lo explico Bueno Quedan ahora El estafador creo Y los cuatro principales Se podría decir Y bueno Básicamente Ahora es una partida de equipo Donde tienen que Acabar con unas cartas ¿Vale? Bueno Unos bichos cartas Lo El truquito Es que Digamos que cada vez que golpeas a una carta Le sale como una especie de ¿No sale? Mierda Bueno Le sale como una carta ¿Vale? Como pum Y explota como una carta La cosa es que Tienes que descubrir Que carta es cada Y matar dos a la vez Por eso van en grupo Bla 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 Trampa por aquí Trampa por allá El estafador le roba No le roba Y al final El que le traiciona Le vuelve a traicionar Porque teamwork Y magical power Es bonito Porque tomodachi Japoneses Friendship y magic Si Y el estafador Muere Pero como recordemos Aquí no muere Siste esto Sino que Acaba perdiendo Amenazando a distancia Sin nada de énfasis Muy patéticamente Pero la gente cree que esto Que es amenazante No sé Voy a poner Me ayuda a copiar Un segundo Voy a ponerlo Porque es Por mí Viene 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 Padético La verdad Padético Pero bueno Ya quedan solo los cuatro principales El emo El prota El falso prota Y la waifu Y ya tienen que pelear Contra el boss final Pues Resumiendo rápido Tenemos un flashback De que el prota Zorro Está como Buscando a su madre O que coño sé Y El juego Va a tirar la data Pero que son Rependejos No No cogen la data Y se ponen A pelar contra el boss Lo cual le da tiempo A verse su Coca-Cola Y Hacerse gigante No estoy exagerando Pasa eso Vale Si No pueden perder Contra el boss Y al final El boss Se ha haciendo más grande O debemos jugar juntos O no debemos jugar juntos O la waifu le quiere Al zorro Y al final El prota Digamos Se saca El mayor guionazo Sí El mayor guionazo Más que el huevo Vale Que ahora llega el huevo Vale Literalmente El zorro Sabe como hacer la misión Por alguna razón Como no lo he explicado Y saca el poder niña Para ganar Pero al final No sirve de nada Porque Porque sí Y el falso prota Tiene que Hacer un sacrificio heroico El cual el guion Le agradece Con el poder del zorro Para Ganar al malo Y Está tan herido Que lo descalifican Sí Porque ahora No se puede morir nadie También descubrimos Que los padres del falso prota Murieron con los bichos Estos de mierda Sí Ah no he contado Pero toda la gente normal Tiene amnes Código lioco Vale Cuando pasa esto Los borran Vale Sí Sí Pues su hermana En el prota Vale Pero bueno ¿Qué pasa al final? Después de que solo queden los tres La waifu, el emo Y el zorro Su última prueba Es acabar con el bicho Porque aún no acaba el bicho Porque el sacrificio heroico De el prota Haciendo el falso prota No importa Porque los secundarios No importan Solo importan los protas ¿No? Y Eh El bicho sigue vivo Y no quieren jugar juntos Porque Aunque literalmente La paga nada más Quiere Al prota No le quiere decírselo Porque es imbécil Es streamer ¿Vale? Así que Les dan un huevo Mientras pelean Con un huevo El huevo tiene dentro Un feature spinner Sí Que es la última transformación La cual le da un helicóptero A la papa Y el otro Un taladro Se despiden todos Emotivamente Mientras el tío Piensa en su huevo El prota Como Mira el huevo Porque el tío no se abre Porque el prota Tiene que abrir en su momento ¿No? Y mientras los dos personajes Están con sus nuevos power ups Tracados del huevo Él Cuando está a punto de morir El rival ¿No? El Vegeta Lo bloquea con su huevo El ataque final del boss Que ha matado a todo Dios Sí Con su huevo El cual le da el poder De Saitama Y de un puerazo Se carga el boss Luego Un NPC De ahí Era el verdadero Game Master Que a su vez Era el mayordomo Que se había dado bebidas El tío gana Pide un deseo Y no sabemos qué es Sí ¿Os ha gustado? Bien ¿Os habéis enterado? Mentís Si os habéis enterado de algo Mentís No mintáis Hoy tampoco me he enterado Deu No mintáis No mintáis No mintáis No mintáis Gracias.